No quiero volar en el aire, quiero ser el mismo aire que de pronto acaricia como tus manos, Señor, oh Señor. No quiero nadar en el mar, quiero ser el mismo mar que de pronto refresca como tu gozo, Dios. Fundirme, sí, fundirme en ti y hacer de ti por siempre, sí. No quiero quemarme en el sol, quiero ser el mismo sol. Que de pronto calienta como tu amor, Señor, oh Señor. No quiero mojarme en la lluvia, quiero ser la misma lluvia que de pronto es tan tierna como tu gran corazón, oh Dios. Hundirme, sí, fundirme en ti y hacer de ti por siempre, sí. Hundirme, sí, fundirme en ti y hacer de ti por siempre, sí. Concedeme, Señor, la gracia de fundirme en ti, que tus manos sean mis manos, tu voz sea mi voz, tu mirar mi mirar, tu corazón mi corazón, para que tu amor sea mi amor. Fundirme, sí, fundirme en ti y hacer de ti por siempre, sí. Fundirme, sí, fundirme en ti y hacer de ti por siempre, sí. Fundirme, sí, fundirme en ti, fundirme en ti y quedarme contigo, Cerca, estrecharme, sí, en tu corazón La, 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 la Con su Señor, río Señor, cuando estás tú Dicha Señor, cielo Señor, porque eres tú Con su Señor, río Señor, cuando estás tú Dicha Señor, cielo Señor, porque eres tú Quedarme contigo Quiero Señor, llenarme de ti Nunca apretarme de ti Sentir todo tu amor me hace vibrar Fundirme, solo en ti, soy tan feliz La, 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 la Con su Señor, río Señor, cuando estás tú Dicha Señor, cielo Señor, porque eres tú Que delicia Señor es tu presencia Que preciosa tu ternura Que rico tu cariño Señor Que paz tu misericordia Que alegría tu perdón Señor Dame tu corazón, dame tu amor Dame la delicia de tu cielo Señor Gozo Señor, río Señor, cuando estás tú Dicha Señor, cielo Señor, porque eres tú Gozo Señor, río Señor, cuando estás tú Dicha Señor, cielo Señor, porque eres tú Dicha Señor, cuando estás tú Dicha Señor,idad o Señor Señor Dicha Señor, cuando estás tú Dicha Señor, cuando estás tú Dicha Señor, alegre conven Dicha Señor,降 UNDOS No quiero verte llorar, no quiero verte llorar por mí, no, 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 no quiero verte sufrir, no quiero verte sufrir así, no, 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 porque Jesús, yo te amo. Cuando estoy por otro sendero, otro que no es el tuyo, cuando me apego a las cosas del mundo, como también a la gente. No quiero verte llorar, no quiero verte llorar por mí, no, 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 no quiero verte sufrir, no quiero verte sufrir así, no, 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 porque Jesús, yo te amo. Siempre que hay infidelidades, desde los pequeños detalles, siempre que está cerrado el corazón y no se quiere amar, no quiero verte llorar, no quiero verte llorar por mí, no, 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 no quiero verte sufrir, no quiero verte sufrir así, no, 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 porque Jesús, yo te amo. Cuando no me importa tu cruz, porque me he quedado en pecado, cuando me dominan tantas cosas, si eres solo tú el Señor, no, 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 no quiero verte sufrir así, no, 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 porque Jesús, yo te amo. No quiero verte llorar, no quiero verte llorar por mí, no, 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 no quiero verte sufrir así, no, 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 porque Jesús, yo te amo, yo te amo. Quiero escuchar tu voz, que tu palabra abrace mi pobreza, con alegría, oh Dios, que mi vida a futuro espejo sea, sin fin de tu grandeza. Te doy gracias Señor, estabas tú muy triste conmigo, tú eres un Dios de amor, mas siempre ahora ya soy tu amigo, por eso yo te sigo, quiero escuchar en tu voz, que tu palabra abrace mi pobreza, con alegría, oh Dios, que mi vida a futuro espejo sea, sin fin de tu grandeza. Eres tú mi consuelo, eres el Dios que salva y da vida, eres tú el anhelo, que esta alma que va herida, ansiándote sin medida. Quiero escuchar tu voz, que tu palabra abrace mi pobreza, con alegría, oh Dios, que mi vida a futuro espejo sea, sin fin de tu grandeza. En mi tierra desierta, tú eres salvación, eres fuente, eres tú el agua viva, que mi corazón vuelve torrente, lo arrasas dulcemente. Quiero escuchar tu voz, que tu palabra abrace mi pobreza, con alegría, oh Dios, que mi vida a futuro espejo sea, sin fin de tu grandeza. Amor. ¡Nada me importa, nada me importa más que tú, Jesús! Nadie ni nada, nada ni nadie más que tú, Señor Hoy nada me importa, nada me importa más que tú, Jesús Nadie ni nada, nada ni nadie más que tú, Señor Hoy en esta vida no hay consuelos, hoy este mundo vacío está Nada me importa, nada me importa más que tú, Jesús Nadie ni nada, nada ni nadie más que tú, Señor Hoy toda la gente tiene en su mente dinero y placer o triste suerte Nada me importa, nada me importa más que tú, Jesús Nadie ni nada, nada ni nadie más que tú, Señor Hoy solo hay sentido en tu muerte y vida Tu amor bien vivido y feliz partida Nada me importa, nada me importa más que tú, Jesús Nadie ni nada, nada ni nadie más que tú, Jesús Nadie ni nada, nada ni nadie más que tú, Jesús Nadie ni nada, nada ni nadie más que tú, Jesús Nadie ni nada, nada ni nadie más que tú, Jesús Nadie ni nada, nada ni nadie más que tú, Jesús Nadie ni nada, nada ni nadie más que tú, Jesús Que tú, Jesús Y aquí está, ¿qué quieres hacer? Lo que tú quieras, Señor, ¿qué quieres hacer? Amar como tú, ¿qué quieres hacer? Lo que tú quieras, Señor, lo que quieras tú, lo quiero yo. ¿Y qué quieres hacer? Lo que tú quieras, Señor, ¿qué quieres hacer? Amar como tú, ¿qué quieres hacer? Lo que tú quieras, Señor, lo que quieras tú, lo quiero yo. ¿Qué quieres hacer? Lo que tú quieras, Señor, ¿qué quieres hacer? Amar como tú, ¿qué quieres hacer? Lo que tú quieras, Señor, lo que quieras tú, lo quiero yo.